Los nacionalistas han transmitido al Rey su oposición a la investidura de Mariano Rajoy y aunque han reconocido la dificultad de articular una alternativa, se han mostrado partidarios de sentarse a estudiar esta otra opción, aunque a Convergencia y PNV se les ha situado en las últimas semanas más cercanas a un acuerdo con el Partido Popular. Primero tras la elección de la Mesa del Congreso, cuando los populares recibieron su apoyo para la votación de la vicepresidencia y después cuando el Partido Popular ha apoyado que Convergencia tenga grupo propio en el Congreso, aunque incumple los requisitos de la Cámara Baja y ha prestado diputados al PNV en el Senado para que consiga ese mismo objetivo. Sin embargo, tanto PNV como Convergencia han descartado que estos acercamientos sean el preludio del acuerdo para la investidura.